Hermosa institución. Y como diría Karina Olga, lo dejo a tu criterio. A ver, vamos a ver. Esta es de Belli. Esta es de Belli con... Arushi. Arushi. Bien, bien. Ah, hacen saludos compartidos. Compartidos, parejas, duplas. Un aplauso liviano fue, un aplauso liviano. Uy, no. Koki y los hermanos Lopilato. Y Paola, Paola. Es que está muy bien Lopilato los dos. Sí, está muy bien. Los amos lo demás, ¿eh? A ver. Y este es genial. Bueno, esto es... Esto la rompe, obviamente. Hay diferencia abismal. Hay diferencia. Aplauden más a los Lopilatos que a la... Pero entonces vos decís que el enojo de De Bellis con Lopilato es porque lo aplauden más a... No, yo no es la versión que yo tengo. Pero me incorporaron esto. Todo suma, todo suma, todo suma. Voy a preguntar, ¿por qué saludan juntos? Pero también tengo otro dato más que me acaban de incorporar. ¿Qué? Vamos, vamos, Tauro. ¿Qué es lo Lopilato? Ay, me van a matar. Ay, no, Tauro. Ay, no, Tauro. Me voy del país. Sí, Tauro. Ganarían más. ¡Ay, no! ¿Qué de Bellis? Eso sí que es motivo de no. Eso me estarían pasando. Bueno, ya el saludo para mí es para cuestionar. El saludo, Flor, tiene que ver... No quiero spoilear, vos la vas a ver esta noche. Hay una escena en el final que permite que el saludo sea con el telón rojo abajo, porque hay un final donde... No, pero yo no hablo de eso. Y después, bueno, viene esto, que después deciden saludar por duplas. Parece que tiene que ver con una cuestión de cartel, porque sobre todo... No, pero sobre todo Franchela y Flor Peña, ¿quién cierra? Ay, pero no, no, pero chicos... No, no, no está en debate, digo, todos sabemos, dos estrellas. Por eso. Pero, digamos, vamos a comparar Guillermo, Guillermo, Florencia, Florencia, pero... No, Flor, cuando sale... Siempre, igual yo le voy a decir... Cuando sale Guillermo... Sí. Ahí... Eso va. Sí, es obvio. La gente estalla, estalla la ovación, él se emociona, él se emociona. Igual están todos muy bien. Lo que pasa es que, claro, pero siempre yo le voy a explicar por experiencia, los saludos generan discordia. Claro. Siempre. Es que por eso me parece que hicieron la dupla. ¿Qué hablamos acá? ¿Trayectoria o simplemente un proyecto que fue exitoso, televisivo y teatral? ¿Entendés cómo pones? Porque en general lo que te lleva al saludo final es la trayectoria. Vos decís, bueno, a ver, según, no sé, todos tus éxitos, la trayectoria, taquilla, lo que fuere, digo, vos encabezás y vas último y después así... Claro, todo lo que construiste. Exactamente. Vos decís, digo, Develis y Arusi, que son dos grandes comediantes de este país, con una trayectoria extensa. O sea, digo, saludan antes que los Lopilato, que tampoco discuto su trayectoria, pero me parece que es anterior. Esto lo decía Franchella, que es el director. ¿No? Sí, bueno, pero... A ver, Franchella, y sí, digo, alguien tiene que armar la puesta y Franchella es el director. Esto no es para que se ofenda Develis, con todo el respeto del mundo. Seguro que es para que se ofenda. Pero ya se va a ofender. Ya se va a ofender. Pero, a ver, Luisana Lopilato es mucho más estelar que Marcelo Develi. Pero eso es una cuestión estelar. Me parece que también tiene que ver con el cartel. Por eso se van cerrando. No, para mí tiene que ver con el cartel en la serie. A ver, saludan los fusenecos. La familia, los Argentos. Sí, los Argentos. Después vienen Paola y Coqui y después María de Moni y Pepe. Ay, me gustaría ver el cartel de la televisión, ¿eh? ¿Cómo está? Porque también eso... Están en un sofá. Claro, pero... No, no, pero nombre, ¿cómo aparece? Es la familia Argento y los otros son los vecinos, digamos. Más allá de la trayectoria de cada uno, el papel dentro de la obra... Y está la negociación después también. Sí, pero acá está en juego. Yo estoy hablando de, justamente, diste en la tecla. Es el proyecto que es casados con hijos o la trayectoria. El que se puso al hombro en este proyecto, perdón que te interrumpí, disculpá. Fue Develis. Vamos a decir todo también. Develis es el que insistió y que... En hacerlo. Si no lo hizo gratis tampoco, ¿eh? No, no, no. La verdad es que convenció a Franchela, convenció a... Y lo bien que hizo. Franchela. Sí, sí, sí. Lo bien que hizo. Por eso yo hablo. Una cosa es un proyecto televisivo o teatral que tiene que ver con la familia de casados con hijos. Y otro es, cuando vos terminás, se termina la obra, vos vas a saludar como vos. Sí. Develi, Franchela, Florencia Peña. Entonces, ¿por qué tenés que saludar como el personaje? No, pero... Pregunto, ¿no? Abro... Pero el orden, el orden tiene que ver con el papel que vos tenés en esa obra. Porque quizás en una obra donde el protagonista es alguien joven, la persona que hace de abuelito tiene muchísimas más trayectoria y seguramente se lleve más aplausos por su trayectoria. Pero va a salir en otro orden. El último que va a salir va a ser el protagonista. Yo creo que tiene que ver con una cuestión de cartel. No, el que salió el último va a ser protagonista porque me acaba el joven de abuelo de lo que haga. Porque vos, Franchela, de lo que lo pongas va a salir... Pero siempre los telénicos los generó discordia. Por eso lo digo. Que te aplauden más a vos que a mí. Siempre. Pero sabés que acá, en esta obra, donde está la diferencia de cómo van ingresando a través del cartel es cuando entran, no cuando salen, cuando después se despiden, ¿no es? Está bien, pero esto... Primero están los Lopilatos, después viene Dardo y el nuevo personaje de Azucena. Después aparece Moni en un balcón que viene... ¿Y quién aparece último? Se está. Franchela. Estalla el teatro cuando aparece Moni. Franchela hermosa mañana, ¿verdad? Y cuando aparece Franchela, estalla el teatro con Franchela. Y de hecho a Franchela le hacen un aplauso mucho más largo y empiezan a decir pepe, pepe. Me va a entender porque es artista. ¿Cuán importante es lo del cartel y esto que estamos hablando? Porque me vino a la mente Calabro, creo que era Gasoleros, que hizo campeones. Digo, si vos sos una figura y estás segura de lo que sos y todo, ¿de verdad uno necesita, porque no lo sé, refrendar esto de el saludo, el cartel? Te lo tiran porque defienden, pero a cuchillo. Vos no sabés lo que es la pelea del cartel. Porque para muchos es más importante... Moria dice eso. Pero siempre, es el pan, dice Moria. Moria dice que es el pan. Yo soy testigo de situaciones, de los disgustos. Yo podría dar nombres que era claro, porque el saludo lo define el director. El director es el que pone, dice, bueno, vos saluda de esta manera. Las caras largas. Total. De decir, viste, y había una, que me acuerdo que se hacía la sorda. ¿Quién? ¿Cómo? Ahí decía el nombre. Que tenía que salir, como ya no consideraba que la que estaba antes, tenía que salir antes, que ella entonces nunca llegaba al saludo. Siempre, ¡ay, no me abroché! No sé qué. Entonces decía... El jefe de piso decía, salí, como tenía que salir Tauro, ¿no? Nancy, salí. Bueno, salí y después salía Tauro. Entonces, era bravísimo. Claro. Ahí hubo una figura con Nelly a Lovato y Ámbar la Fox, que vivieron en Chicago, que Romay, en esa época, tuvo que hacer, más allá del giratorio, tuvo que poner Ámbar Lovato y Nelly a la Fox, porque eran dos figuras tan potentes arriba del escenario, que las tenían que conformar, imagínense, dos vedettes de estilo, las tenían que conformar a las dos y tuvo que ponerle el nombre... Igual, chicos, todo bien. Lo que pasa es que el cartel viene de esa época, le vamos a contar a la gente, porque dice, no sé, acá, Guillermo Franchella, cuando ya sos sobrada, que te sobra la estelaridad, cuando estás sobrado, le dice, Guillermo Franchella, y ponele que sea Provincia Peña, en Casados con Hijos. Eso ya, cuando estás sobre el título, es como ya el sumum del... Hoy te vas a dar cuenta, ¿verdad? Te tiro por la cara mi estelaridad. Ahora, Susana era Susana el nombre enorme y piel de Judas. Claro, bueno, eso es mucho más. Al momento de la verdad, cuando salen a saludar, ahí los aplausos son, no importa si estás primero o último en el cartel, la gente decide con su aplauso. Igual, hoy los otros dicen, pero Consuelo de Sonso, digo, todo viene de aplausos, pero las figuras en el escenario quieren salir últimas, siempre. Pero hoy sí, los fuimos a buscar, obviamente, Adarillo nos decía lo siguiente. Igual. Te quería preguntar por un tema puntual, y es tu relación con Marcelo de Vélez. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Es regular? No, la mejor, la mejor, siempre. Ya es la quinta obra de teatro que hacemos en Marcelo. Dicen que en la última obra de teatro, él se enojó porque vos seguías haciendo de coqui. ¿Qué hay de cierto en esto? Para nada, para nada, para nada. No, no, la verdad, para nada cada uno hacía su trabajo. Y lo bueno que tenemos es que siempre hablamos todo, ¿no? ¿Alguna vez tuvieron algún rosa? Digo, ¿de dónde sale esto de que hay una enemistad dentro del elenco? No, estuvimos hablando hasta recién y no tenemos ni idea de dónde sale eso. ¿Y qué opina él al respecto? No, también, no lo puedo creer. Imagínate, nos conocemos ya hace 18 años. Se puede decir que los dos crecimos en esto. Veníamos de diferentes caminos y, la verdad, nos unimos casados con hijos. Y a partir de ahí seguimos haciendo obras de teatro. ¿Son compañeros o han logrado cierto grado de amistad? No, amistad total, amistad total. Sí, amistad, compañerismo, arriba del escenario, abajo del escenario. Por eso me sorprendió mucho lo que se decía. ¿Debe ser, digo yo, no sé, una posibilidad que haya envidia por el éxito que están teniendo? No lo tengo ni idea. La verdad que es algo... ¿Qué hace, papá? Es algo único que, la verdad, que estamos viviendo y lo estamos disfrutando todos. Pasa por ahí. Es como que no pasa lo que se estaba diciendo. Yo tengo la mejor con él. Y es un suceso que estamos viviendo, la verdad, que con casados con hijos. Imagínate que estar con el gran Rex lleno, las dos funcionan por día. Es una bendición de Dios. Bueno, dice, está todo bien. Está perfecto.